Bueno, y vamos a continuar con esta charla que tenemos con la doctora María Carmen Cruz Parada y es gastroenterólogo y gastroendoscopista. No sin antes recordar nuestros teléfonos del estudio 20 56 300, nuestras redes sociales Facebook, MBM Televisión, en internet mbmtelevisión.com y el teléfono celular 951 56 95 540 para mensajes de texto. Doctora, estábamos en el bloque anterior hablando ya prácticamente de lo que es el tratamiento. Quisiéramos que nos diga usted, ¿cómo es que un paciente que llega a su consulta ya con un cuadro de gastritis o una búlsa, ya más complicada la cosa, ¿cómo lo trata? ¿Qué cosa es lo que hace usted? Ya mencionaba usted que comentaba el hecho de una buena historia clínica para que se nos quite un poquito, únicamente es una gastritis banal, una cosa sencilla, a una cosa más grave. ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue en este proceso, doctora? Bueno, de acuerdo a la sintomatología, a la agresividad, a la presencia de síntomas de alerta y a la evolución prácticamente de esta enfermedad y la recurrencia que ha tenido el paciente en menos de un año, tres, cuatro eventos de sintomatología importante, con respuesta y refracción a los síntomas a tratamiento, que es un paciente que se le deberá hacer una endoscopía. Y en base a la endoscopía, pues obviamente ya los hallazgos nosotros vamos a dar el tratamiento. Inicialmente yo sí doy tratamiento antes de una endoscopía y se los propongo así. Damos tratamiento, vemos mejoría, no hay síntomas de alerta, es una enfermedad que ha sido controlada de una forma por dieta y que ha sido exacerbada por eventos multifactoriales. Damos tratamiento, inicialmente podemos darlo con bloqueadores H2, pero desafortunadamente estos han sido desplazados por los prazoles, que son omeprazole, lanzoprazole, es omeprazole, y que desafortunadamente el paciente ve en la televisión y lo ha tomado en forma desmedida. Sí, sí, sí. Y mal tomado, obviamente. Y mal tomado en tiempos mal indicados, entonces les hago énfasis en que el medicamento debe tomarse con horario por un tiempo determinado y posteriormente debe tomar una dosis de mantenimiento, de acuerdo a los síntomas y o a los hallazgos endoscópicos que podamos entrar. Entonces, quedaríamos así como que hay gastritis leves que se pueden tratar únicamente con medicamentos y gastritis en las que es necesario llevar al paciente a una endoscopía para descartar alguna enfermedad más grave. ¿Usted hace eso, doctora? ¿Dónde lo hace? Sí, lo hacemos en el Hospital del Valle, en la Clínica del Carmen, ahí es donde tenemos el equipo de video, y obviamente con personal también muy, muy calificado. ¿Su consultorio, dónde puede ir la gente a verlo? Aquí en la Clínica Ophthalmológica, que está a un costado de urgencias del Hospital Civil, ahí estamos. Ah, bueno, pues ya escucharon. Bueno, el doctorio escucha dónde está la doctora para que puedan acudir. Cuando tengan sintomatología que nos lleve a una gastritis, no dejarse porque ya vimos que en tiempos irlo dejando implica más agresión, más agresión hacia la mucosa y puede haber una perforación. Cuando es una perforación, doctora, ¿qué es el tratamiento? ¿Cuál es? Ok. Dentro de las complicaciones más importantes de lo que es, hablando ya de la complicación de una gastritis que evoluciona hacia el deterioro o hacia la mayor lesión, es úlcera péptica, que puede ser gástrica o puede ser dodenal. Estas complicaciones de estas ulceras puede ser de la hemorragia, obviamente que el paciente manifiesta sangrado o tubo digestivo por boca, que se llama hematemesis, o evacuaciones negras, que puede ser llamada melena. La segunda es la perforación y que es un cuadro catastrófico en el abdomen y desafortunadamente que puede suceder en pacientes de alto riesgo, como son los mayores de 65 años de edad, en donde se comporta como un abdomen agudo. ¿Qué es un abdomen agudo? Es un proceso inflamatorio agudo grave del abdomen debido a la perforación, a la ruptura de un órgano, en este caso del bodeno o del estómago, que va a llevar clínicamente a que el paciente tenga dolor muy intenso, un dolor en el abdomen que va a ocasionar distensión importante y que va a doler, incluso el roce de la ropa le va a molestar al paciente. Y estos síntomas, obviamente, llevan al paciente a un servicio de urgencias de inmediato, porque no pueden estar, primeramente, por el dolor tan intenso y por las complicaciones que va teniendo minuto a minuto este evento tan desagradable. Entonces, hablamos que una complicación tan severa ya meritaría una cirugía como tal, abrir el abdomen, verificar dónde está e intentar hacer alguna cuestión de rescate, ¿no? Se corta el pedazo, se sutura, etcétera, etcétera. Va desde la reparación, el cierre primario de lo que es en el sitio donde se rompió, llámese estómago. Los cirujanos habitualmente inician con la identificación de dónde está la perforación. Pueden poner un parche de piplón, que es la parte que cubre a los intestinos. Pueden hacer un cierre primario de esa úlcera o incluso hacer un corte de ese estómago y anastomosarlo o unirlo con el intestino de acuerdo a la gravedad o a la lesión donde se encuentra. Pero hablamos ya de cuestiones de vida o muerte. Desafortunadamente ponen en riesgo la vida del paciente y estos pacientes, de acuerdo a la comorbilidad, regresando otra vez a estos factores importantes como es su insuficiencia renal, diabetes mellitus, son gente adulta o mayor que desafortunadamente deterioran todo su organismo y hacen mucho más grave esta situación. Claro. Y bueno, ¿qué necesidad? Pudiéramos tratarnos con un buen hume para sol, algún tratamiento adecuado que usted indique para evitar estar llegando a estas situaciones. Y también creo yo, según lo que hemos estado revisando en esta plática, cambiar muchos hábitos que tenemos. Bueno, muchos malos hábitos que tenemos, ¿verdad? El fumar, que luego los jóvenes se molestan cuando a los médicos les decimos que dejen de fumar, ¿verdad, doctora? No le ha tocado en su consulta, pero que sí, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que sí, también hay médicos que fuman, entonces hay que ser un poquito más con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo. Por eso hay que acudir a las carreras del Día del Médico, que ya vienen también sobre todo porque es el mes del médico. Pero bueno, en este paréntesis estábamos con el tratamiento. Ahora, ¿existerá algún alimento en especial que ayude? Yo he escuchado que las abuelas recomendaban atole. Tómate tu atolito para la gastritis. ¿Eso es cierto? No. Sobre todo atole de una marca ahí en especial en polvito que decían, ¿no? No existe ningún alimento que cure alguna enfermedad. Sí existen todos los alimentos que se, obviamente, se den en quintos. Nosotros habitualmente, yo les recomiendo a mis pacientes, yo no les puedo prohibir y ni les voy a prohibir nada, porque lo que yo les prohíba es lo que más les va a gustar comer. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es que de esos alimentos que han notado que ya no son permitidos en su intestino, sean pocas personas, pero una porción pequeña, cinco veces al día, almuerzo, comida, cena y dos colaciones. Esto va a permitir que, obviamente, el estómago esté en constante movimiento y ese ácido que se forma se arrastra hacia el intestino con el alimento, con la colación principalmente. No se quede solito ahí el ácido. Que estamos produciendo constantemente, o sea, que estemos dormidos, ya lo ha mencionado usted, ¿no? Es normal, estamos vivos, tenemos producción de ácido durante las 24 horas del día y para eso son las colaciones que, obviamente, que nos permiten hacer ese vaciamiento de ese ácido, evitando que, obviamente, tenga contacto directamente con la mucosa. Y, por ejemplo, una colación normal, así que yo le pueda decir al auditorio, tómese esto, esto, esto. ¿Qué le recomendaría? Puede ser una gelatina, puede ser un té, puede ser un sándwich, dependiendo de la cantidad de las porciones que ellos hayan almorzado, comido o merendado. Una fruta, una verdura, un chayote hervido, jícama rallada, zanahoria rallada. O sea, realmente no se tienen que sentar a comer. Eso es, o sea, no comer lo que sobró en la comida, porque luego acostumbramos a cenar lo que sobró en la comida, no lo cenamos y lo seguimos comiendo como colación. Exactamente. Una colación es una pequeña porción de un alimento que nos permita en ese momento romper ese ayuno que tenemos. Eso, pues ya escucharon la recomendación de la especialista, ¿no? El hecho de que tengamos que comer colaciones que serían así como postres pequeñitos antes de acostarse para que no nos acostemos con el estómago vacío, como decían los abuelitos, no acostarse con el estómago vacío. Doctora, y otra cuestión. Dentro del arsenal que escuchábamos antiguamente, por ahí había algo que eran las sales de aluminio, una cosa así que habíamos escuchado, que todo mundo tiene en su casa. ¿Eso también es bueno para estas cosas? ¿Es bueno tomarse un traguito antes de dormir? Bueno, los protectores de mucosa, como se llaman, como es el gel de hidróxido de aluminio, que hoy en día ya no se recomienda debido a que desafortunadamente una gran población son portadores de diabetes mellitus e hipertensión arterial, que como complicación a largo plazo llevan insuficiencia renal, el depósito de aluminio, pues desafortunadamente no es muy bueno para el riñón. Entonces, de hecho, no es problema tanto del gel, sino es un problema porque los pacientes tienen otras enfermedades, ¿no? Así es. Los protectores de mucosa, sí los recomiendo, son únicamente eso, protectores de mucosa, si nosotros no tenemos esa colación, si todavía no tenemos esos, poder cortar esos periodos prolongados de ayuno, si todavía tenemos ese ardor, esa molestia, únicamente lo que va a hacer es evitar la exposición directamente del ácido con la mucosa. No hacen que se disminuya ni aumente la producción de ácido, solamente son meramente protectores. Se recomiendan una hora, dos horas después de cada alimento y antes de dormir principalmente. Ah, entonces sí es importante también porque creo que aquí sí las abuelitas sí le atinaron. Entonces, porque hemos escuchado que decían, tómate tu comercial ahí, ¿no? El melo famoso. Y entonces sí tiene alguna función, aunque no es tanto que nos pueda curar una gastritis. Así es. Y hablando de estas cuestiones, en cuanto a que usted haga una recomendación especial, cambio de dieta, por ejemplo, no estarse en ayuno mucho tiempo, pero hay gente que trabaja de noche y que no puede estar atendiendo esto de la cena acá, por el trabajo, etc. ¿Existe alguna cosa más que pueda hacer esta paciente, esta gente que tiene este problema de gastritis? Sí, claro que sí. Las dosis de mantenimiento y la recomendación de los brazoles nocturnos, por ejemplo, va a depender, claro, de la sintomatología que tenga el paciente. Si su sintomatología es mayor durante el día o ellos durante la noche sienten mayor molestia, así son la indicación de los brazoles, antes de dormir o por las mañanas. Ah, excelente. Entonces, bueno, tenemos muchas alternativas, pero siempre con médico especialista, porque automedicarse ya vimos que no es correcto y sobre todo porque hay mucho en la televisión, comerciales, que nos hablan de la automedicación. Vamos a un corte comercial, vamos a continuar con nuestro último bloque, en esta plática, la charla que llevamos con la doctora María del Carmen, muy interesante, doctora, y la verdad que uno se sorprende por qué uno padece estas cosas todos los días y ve pacientes o familiares con esos problemas. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!